Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. La visita familiar de Keram Bursin a Canadá. Melis Bursin, la hermana mayor del famoso actor Keram Bursin, hizo una declaración que emocionará a los fans de su querido hermano. Melis Bursin anunció que Keram se encuentra actualmente en el avión y se dirige a Canadá. Al explicar el motivo de esta visita especial, Melis Bursin afirmó que realizó este largo viaje para visitar a la familia de su famoso hermano que vive en Canadá y pasar tiempo de calidad con su sobrino Theo. Y según las noticias que llegan hoy, Keram Bursin se reunió con su sobrino Theo. Sí, Keram Bursin está ahora en Canadá. Si bien esta visita espontánea del famoso actor Keram Bursin emocionará a sus fans, es seguro que el tiempo de calidad que pasará con su familia creará recuerdos preciosos. Una vez más queda patente la importancia que Keram Bursin, conocido por su belleza y su talento, concede a los lazos familiares. Después de este tiempo especial que pasará en Canadá, sus fans seguirán con gran curiosidad la evolución de los proyectos y la carrera de Keram Bursin. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Handicap, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.